El gobierno de Bolivia confirmó hoy la salida del país del grupo de españoles encapuchados involucrados en el caso de la Embajada de México en esta capital, situación que tensó la relación entre ambos países. Un total de seis ciudadanos españoles abandonaron este viernes el territorio boliviano, entre ellos los encapuchados que participaron en días pasados en el intento de ingreso a la Residencia de México, reveló el director de Migración, Marcel Rivas, en una nota publicada por el diario Página 7. El funcionario boliviano aseguró que son parte de un grupo especial de la Guardia Civil Española y mencionó a José Luis Rivera Pérez, Juan Manuel Fernández Chamorro, Jesús María Varas García, José Santos Cazaus, Sergio Mora Mendieta y Sergio Casal Rodríguez. Rivas declaró a Radio Panamericana que entre las seis personas que salieron esta madrugada están precisamente los famosos encapuchados que quisieron entrar de manera irregular a la vivienda de la Embajada de México, seguramente con el propósito de liberar a exfuncionarios del gobierno de Evo Morales, acusado por delitos de sedición y terrorismo. Y eso es lo que podemos informar con certeza absoluta. En la Embajada Diplomática Mexicana se encuentran asilados nueve exfuncionarios del gobierno del expresidente Evo Morales, los cuales son acusados de varios delitos, por lo cual son requeridos por la justicia y hasta el momento se les ha negado el salvoconducto.